Radio con Voz. Lo que pasó en Europa, batacazos como el que dio en la primera vuelta de estas elecciones Marine Le Pen con su partido, lo que generó Giorgia Meloni en Italia con su neofascismo, del que ahora reniega pero que en definitiva lo es y que también sintoniza con los nacionalismos en el resto de Europa, el de Víctor Orbán, pero también el holandés, también el belga. Las ultraderechas que en cada lugar, bueno, adoptan un pelaje distinto pero comparten foros, inquietudes, comparten liderazgos y comparten también financiamiento, ¿no? En el caso de los americanos se notó muy claramente y se ve muy claramente también en quienes rodean a Javier Milley. Ahora, de repente pasa lo contrario y de repente da el batacazo Claudia Sheinbaum en México duplicando al que la seguía en nombre del partido de Andrés Manuel López Obrador, de un gobierno como el suyo que fue, sin lugar a dudas, un gobierno de tinte centroizquierdista, política progresista, como lo quieran llamar, pero un cariz opuesto al de gobiernos como el de Milley o el de Bolsonaro. Y de repente aparece también Gabriel Boric en Chile y le gana el balotage a quien podría haber sido el Milley trasandino, con mucha más tradición y potencia en su país que acá, porque lo de José Antonio Kast engarza perfectamente con la escuela, con los Chicago Boys, con la escuela de Milton Friedman, con la gestión de Pinochet y cómo transformó ese país y también un poco con la idiosincrasia que quedó en Chile después de tantos años de esa dictadura. De repente aparece un Gustavo Petro que está proponiendo en línea con Lula, que también dio el batacazo cuando le ganó a Bolsonaro, reformas impositivas muy significativas. Brasil dio vuelta el déficit fiscal a fuerza de cobrarles impuestos a los ricos. Petro propuso una reforma tributaria que fracasó en el Congreso, pero que era súper interesante, súper novedosa, y lanzó un montón de iniciativas que dieron vuelta a la página de un país que históricamente siempre fue gobernado por la derecha y que además últimamente venía siendo prácticamente intervenido por Estados Unidos. Bueno, Milley, que tiene una megalomanía importante, que se cree mil, que se piensa de verdad un referente de la libertad a nivel planetario, dijo hace apenitas un mes que él había inclinado la balanza en contra de los izquierdistas y a favor de los ultraderechistas, estos que considera sus parientes. Lo había dicho de la siguiente manera. Muchos, por ejemplo, criticaron mi viaje a Davos. Bueno, mi viaje a Davos fue muy importante. Mirá el impacto que tuvo en Europa y cómo se dieron vuelta las elecciones y hundimos a los pobres progresistas, pobristas. Bueno, hundimos, decía Milley, porque justo se había dado la victoria de la ultraderecha en Francia. Pero claro, después de eso vino el llamado a elecciones de Macron. Macron fue después de las elecciones para el Parlamento Europeo, esto, que marcaron, bueno, el auge de la ultraderecha en varios lugares, no solo en Francia, pero sobre todo en Francia. Bueno, después de eso vino el llamado a elecciones de Macron y, finalmente, la sorpresa que dio ayer el nuevo Frente Popular, liderado además por el sector más radicalizado de la izquierda francesa, que es la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon. Bueno, Mélenchon, que encabeza este Frente, el Frente Popular, que integran también los socialistas, socialistas muy moderados, hay que decir, está François Hollande ahí, que lo puso como ministro de Economía, al propio Macron, que después se le abrió y se hizo el referente de la centro-derecha. Pero la centro-derecha de Macron salió segunda y relegó el tercer puesto a los ultra. O sea que, si Millet consideraba que lo que estaba pasando en Europa era consecuencia de que él fue a Davos, cosa de la que me permito dudar, en serio, y con todo el cariño del mundo y con el orgullo de ser argentino, que no creo que seamos tan insignificantes, pero me da la sensación de que el voto en Europa no está tan referenciado por lo que pase en Argentina. Bueno, si él cree que aquello que pasaba entonces era por él, bueno, ahora debería decir, nos está yendo mal, porque perdimos. Ahí en Francia donde ganaron, ¿cómo decía? Los empobrecedores, los ensurdecedores, no sé cómo decía el final. Progresistas empobrecedores, ahí al final del audio. La cuestión, me parece, no es ni la una ni la otra. Lo que estamos viendo en la política global es que todo es muy efímero. Lo que estamos viendo es que, así como puede ganar la ultraderecha en las elecciones continentales, en las del Parlamento Europeo, el primero de mayo puede aparecer un fenómeno como el que se dio en Francia. Un primero de mayo con protestas en todo el país, con la izquierda tomando todos los pueblos, cantando la internacional en todos lados, diciendo que se podía vivir en Francia en la diversidad que tiene ese país y que no hacía falta tirar a los musulmanes por la ventana. Como quiere hacer ahora la Grey de Marine Le Pen, que lo dice abiertamente. Y tampoco es casual que haya aparecido Kylian Mbappé y que se hayan referenciado así como se referenciaron los futbolistas franceses en este nuevo Frente Popular. Que a uno le da envidia, obvio. Le gustaría que la selección argentina se hiciera eco de las penurias de un pueblo que además siempre integró, ¿no? O sea, los jugadores en general de fútbol vienen de sectores pobres. Y la mayoría de las veces se olvidan de dónde vinieron. En algunos casos no, pero los franceses era, por otra parte, lógico que se referenciaran más en el nuevo Frente Popular porque los fachos le estaban diciendo, vos no sos francés a Mbappé. Les estaban diciendo a muchos de ellos que se iban a tener que ir. Y bueno, saltó eso así como saltaron a la calle muchos en el primero de mayo de los que, bueno, quieren que eso no pase. Por suerte acá en Argentina no tenemos esos dilemas. No estamos pensando en echar a nadie, aunque a algunos les gustaría y a algunos les gustaría incluso que la policía matara a parte de la población. Y eso se ve en los discursos de odio todo el tiempo. Pero eso me da la sensación de que también es algo efímero. Porque esa circunstancia, la de que alguien tenga tanto odio o quiera eliminar a un adversario político o a alguien que le cae mal simplemente o a alguien a quien elige como chivo expiatorio, tiene que ver con las penurias de este momento, con las penurias económicas. Y eso también hace que todo sea efímero. Porque la gente hinchada de que todo sea cada vez peor en términos económicos va por las opciones que hasta ahora nunca se probaron. Y así fue como llegó Milley al poder. Y así es como también llegan las ultras derechas de otros lados. Pero también así es como en otros casos llegan las izquierdas. Porque está todo tan mal hace tanto tiempo que lo que se rechaza es el statu quo, el establishment. Lo que consiguieron hacer tipos como Milley, como Sturzenegger, tipos que tienen mucha carga ideológica y consiguen ser ratificados por el voto popular en países como el nuestro, es unir el statu quo al peronismo, a los nacionalismos populares o a la centroizquierda. Entonces ahí, donde se logra hacer esa asociación, ahí gana la ultraderecha. Pero, de vuelta, tiene un crédito corto en un contexto en el cual lo que sí me parece, está quedando claro que se repudia, es el palabrerío vacío. Lo que se repudia es esa moderación a la que algunos se encomian, que algunos la consideran un fetiche de por sí, pero que en realidad fue la excusa de que los ricos se siguieran haciendo ricos y los pobres se siguieran haciendo pobres en un contexto de estancamiento de la actividad en nuestro país y en otros países también. Bueno, ese carácter efímero de los poderes, a algunos los puede asustar, pero a otros seguramente los esperanse, porque justamente no estamos en un momento de ciclos largos o de liderazgos afianzados ni para uno ni para otro lado. Lo de ayer no hizo más que confirmarlo. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich en Radio con Voz.